y cómo están bienvenidos entonces en canal y en este vídeo estamos en my craft y en este vídeo estamos en una tipo paula estamos en unos cubos y tenemos que pelear contra mobs y tomar escaleras creo para poder continuar y salir a esa hora final pero bueno y bueno este vídeo es algo diferente antes que nada dejen su like para más vídeos así y él no sé si no sé qué tan largo estará ni si podré terminarlo en la primera parte o tendré que hacer dos o incluso tres pero bueno vamos a darle caña aquí vamos a agarrar ciertas cositas y está la madura ok al parecer hay monstruoseta ya me lo esperaba aquí creo que hay sí hay zombies y acá ok vamos a tomar esta armadura está padrecita vamos a ponernos la ok me veo bien shidori ok así vamos a ir a pelear contra los primeros primero debería ver qué hay que hay aquí en el cofre que es una pala de oro encantada no hace tanto daño pero bueno algo es algo es mejor que nada dentro del cofre hay tres escaleras y dos antoches por donde debería de ir no sé por igual voy a recoger todos creo que debería de ir por aquí sino por la derecha voy a escoger el camino donde hay zombies al otro hecho uy 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 soy muchos vamos tomen 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 uy no les hago tanto daño de hecho vamos a hacer esto es ok van a matar me van a matar eso me ha pasado por andar desaventado pero son muchos lol morí son muchos creo que ya los haya matado a todos no ahí tendrán más vida valvo ok son cuatro toma 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 ok sí les gano les gano les gano he peleado contra más al mismo tiempo ok solo quedan dos cerca de ellos así es así es en fin soy un crack soy un crack LUL LUL se spawnean LUL se spawnean oh por eso morí ok ok ya vi el spawne ok le voy a pegar le voy a poner una antorcha para que vea ok tranquila ok seguirán cayendo ahí está el spawne con la pala no lo voy a romper de aquí no alcanzo el cofre bueno esa sería trampa me saqué un pico del creativo porque sí que vi en los de estos que me iban a dar un pico no sé si se habrá dokeado o algo o algo que con los hay hay unos con el mapa aquí 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 lo hacimos que me haya un montón de eros contra los poder ok ok manzana de oro eso se que me va a servir las coleras y hongos supongo que me servirán que tal un poco de tiempo vamos a la dejo ok yo voy a ir a la siguiente parte son slimes por lo que ya vi uy me está dando lag creo que se spawnean demasiados es más sí 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 ok ok creo que esto los debería matar en cámara rápida porque así que ok mejor que de destruyendo el spawn ya deja de hacer contra lag estoy grabando que ya de posillas un poquillo de lag más a pesar de una textura en super hd uy uy creo que esto sí los voy a matar en cámara rápida así que bueno esperenme en lo que los mato a todos ok eso ya son los últimos mueran mueran ok ok todos estos slimes ok sopa comida y un hacha esto así que me agrada ok 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 la grabación se perdió pero avance un cuarto más y estoy regreso acá porque cuando maté los cubos de magma no sabía que hacer para cruzar la lava así que aquí vine que esto de hecho me sobró un episma no se vio obviamente en cámara pero aquí me vine por aquí maté el epismas y hice este parkour y allá arriba había este pico que tengo aquí miren es más lo voy a hacer lo estoy haciendo ahorita para que ven que me encuentre un poco y aquí estaba este pico que está aquí una armadurita de oro una armadurita mejor ok creo que es que los enemas se me escondieron en la piedra y malditos murciélagos los dejé vivir pero ya me están molestando vamos a regresar acá y es que aquí esa parte tiene lava y ya cuando maté los cubos de magma ya no supe que hacer sinceramente de hecho me hablando de algo en el inventario oh de hecho sí que me dieron me dieron calabazas que estoy tonto me las dieron en ese cofre de hecho que está ahí en ese mismo cofre ok al parecer creo que las calabazas no se pueden poner del lado no así que debes tener que poner por aquí si ok voy avanzando este otro no puedo saltar aquí ya yo quiero ahorrar calabazas quién sabe si las puedo si las puedo ocupar después lo hubiera puesto en las fuentes pero bueno ok y aquí aquí hay piedra con razón me dieron un pico era necesario ir por la izquierda primero yo me fui por la derecha esto es grava de hecho debería ser la pala pensaba que era piedra por la textura vamos 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 esto es verde ah no son lobos no me atacan verdad esto no 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 tiene su rojo debería debería ver el camino todo es hacia abajo que divertido voy a hacer esto también en cámara rápida para que no sea tedioso y voy a acabar como un desgraciado y voy a acabar como un desgraciado blaze si ya los había escuchado acabo rápido eh ok ahora como subo ahí arriba no puedo subir creo hay vedro alrededor pero tengo cabas todavía y cuando rompo bloques en este mapa no me da no me da ok no lo tuve que dar la canchilina es la alabaza no me la dio no me la dio ok creo que la tengo que romper con lo que desea con 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 pala agachada con una asada podría ser pero no se puede poner hacia arriba mal desperdicio de calabazas con pala ok 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 siguen los blaze vamos a hacer blaze creo que esa parte de ahí arriba que si que va a estar dificil y esto es vedro pero no se puede poner desde el estado de aquí por eso van a seguir spagoneando así que no se voy a hacer ahorita pero una vez, voy a así, varitas de blaze esto me encanta qué mal que no se me les da Tío, me voy a hacer enojar, oh, oh, maldita sea, no te lamentas, no molestes a los blazes, aquí he roto un bloque para poder ya pelear con mi, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tanto por haberlos hecho enojar, oye, también me sacó un arco, porque pensaba que tiene que ser un arco, pero no te voy a hacer un video, no te voy a hacer así, o si uno se tocó, no mata, no mata, que me sacan tan bubriqué harían. Cayo porque mi mano atacará bien. No. No, sí, sí, sí. Son dos spawnos, dos spawns creo. Me debería de comer la manzana pero la quiero guardar, que tal si hay algo más peligroso por allá Pico, picasso Quítate, quítate, sí, sí, sí No, no, no Maldito Blaze Nadie dice que saqué el arco del creativo, igual ni lo usé Ok, aquí es parkour, esto me huele a parkour Pringo No, mentira, pero igual Ok, mira, ya está arriba Ok, hasta aquí voy a dejar el video, espero que les haya gustado Después continuo con una parte 2, pero es que esto sí se estaba haciendo un poquito largo y no quería hacer un video muy largo de más de 15 minutos Así que bueno, si quieres la parte 2, déjate un jugoso like y comenta que te gustaría que haga, perdón por no haber subido videos por mucho tiempo Pero bueno, aquí estamos de regreso, aunque tal vez siga sin su olvido, están constantes Pero sí un poquito más así De hecho, cuando me di cuenta que no lo había subido del día de hoy, pasó un mes Pero bueno, diamantes de estos para todos y que les toquen legendarias ¡Adiós!